¿Qué habrá en el cabezón de Gastón? ¡Vamos a ver! ¡Qué asco! Jugamos otra vez, coge una carta... ¡Un calcetín apestoso! ...y busca en el cabezón de Gastón. ¡He ganado! Huele tan mal como tú. ¿No tienes suficiente? ¡Añádele lo que quieras! Metamos este hueso. ¿Y esto? ¡Bichos asco y diversión en Gastón Cabezón, de IMC! ¿Qué habrá en el cabezón de Gastón? ¡Vamos a ver! Coge una carta y busca en el cabezón de Gastón. ¡He ganado! Y además, añádele lo que quieras. ¡Toda la diversión en Gastón Cabezón, de IMC!